Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy video único en Youtube Vamos a abrir las cajas gratis dentro de Skin Club A Silum, abrir las cajas gratis dentro de Skin Club Hay mil videos Si, pero vamos a ver cuántos saldrían realmente si tuvieran un precio Son gratis, ya que como subimos el nivel dentro de la página Como recompensa nos dan estas cajas Pero si las pusimos a comprar, ¿cuánto valdrían? Bueno, mediante una página que podes crear tu propia caja Y haces estadísticas mediante los precios y porcentajes Te da un precio aproximado a la caja Tengo del nivel 3, que creo que es el mínimo nivel O nivel 5 de la caja que menos vale Hasta el nivel 90 a todos los precios Si querés que traiga la caja que falta Me dejás un comentario y podría venir su segunda parte Bien, vamos a comenzar con el video, ¿no? Recuerden que si quieren depostar tienen el link en la descripción Depostándoles el link tienen un 10% de bonus Y tienen el sorteo activo Y una caja, caja level 3 Para comenzar el video Como ven, estamos viendo acá en pantalla Tenemos un porcentaje de un 0,035 De una golpe Como están viendo en pantalla Meditor va a estar dejando la captura De cuánto vale la caja Con los porcentajes y todo Si bien que las skins no son las mismas No pasa nada Lo que importa es el porcentaje de valor de la skin Ya que esto nos da el valor de la caja Primera skin, caja de level 3 Que obviamente es gratis Pero si la tenemos que comprar En Skin Club valdría unos 6 centavos de dólar ¿Por qué? Bueno, porque el porcentaje de que nos dé algo Que no sea esto Es súper posible O sea, literal lo más posible es que nos dé esto Y una vez de cada 2.000 veces Nos va a dar esta P Como en este caso Que nos dio la P o 50 Por eso la caja tiene un valor de 6 centavos de dólar Caja level 10 Pasa algo similar Tenemos demasiado porcentaje En dos skins que son basura Y tenemos un ínfimo porcentaje En una skin que vale algo Meditor va a estar dejando pantalla Pum También esta caja valdría 6 centavos de dólar De verdad que aumenta un poco el valor No mucho Por eso no le aumenta el valor a la caja Si quieren pueden valer 7 centavos de dólar Recuerden que estos precios son aproximados No son exactos Pero bueno Un centavo más Un centavo menos Sorteo de 520 dólares En 3 skins de Counter Strike 2 Primer lugar Y asegurado Para la persona que más deposite Futsman Knife Autotronic De 270 dólares Segundo lugar Un arma que puede incrementar mucho su precio M4A1S Springstream De 150 dólares Y tercer lugar AK-47 Blue Port De 100 dólares Recordá que depositando De tan solo un dólar ya estás participando Ya que un dólar hay que vale un ticket Y si sos de la persona que más deposita Tenés asegurado el primer lugar Recordá que participás depositando Tan solo con mis enlaces De este mes de octubre Tenés enlaces en la descripción De los videos de Skin Club O en mi Discord El ganador se va a estar dando Los primeros días del próximo mes Muchas sueltas a todos Y que gane el mejor Caja de Level 20 Están viendo acá la captura Como ven la recorté mal Me parece O sea que no se ve el valor de la caja Pero lo recuerdo Y eran 7 centavos de dólar Ok Aumenta un poquito Pero igual Hasta ahora en Level 20 Las cajas siguen Sin costar mucho O sea estamos viendo Que hasta Level 20 Las cajas no son Tan recomendables Como ven acá Me salió un desastre Literal Y ahora Aumentamos otro poquito Con la Bullet Queen ¿Por qué? Bueno Porque esta caja Con todas las estadísticas Vale 13 centavos de dólar Bastante Bastante Un poquito más Bueno Esta vale 7 centavos Ni tan mal Podría haber sido mucho peor Recuerden que después Tenemos el nuevo exchange Que lo podríamos probar Vamos con la veja Level 40 Esta ya vale Otro poquito más Tenemos un 0,1 De una navaja Así que bastante Esta veja ya vale 27 centavos de dólar Gente Ojo Level 40 Nos regalan todos los días 27 centavos de dólar En caja Bien no quiere decir Que no den skins De 27 centavos de dólar Porque en este caso Me dio una de 16 Pero tenemos un 0,1 De un cuchillo de 165 Caja Level 50 Nuevamente La recorté mal No pasa nada Esta caja valía unos 58 centavos de dólar Ok Bastante más Casi el doble Bien Así que Bueno Caja Level 50 Con un 0,1 Por ciento De una Yago Dagger No me la dio Me dio la Block Por lo menos De 18 centavos Pero la caja La bomba Es la La Splatter Caja nivel 60 Y ojo Que esto ya no es poca cosa Caja de un dólar 80 Tenemos 0,4% De un Good Night Marvel Fade Tenemos un dólar 72 La Dragon Tech Que no está nada Que nada mal Así que bueno Vamos a ver Que nos da Esta cajita de level 60 Que valdría un drag 80 Si la pusimos a comprar Aproximadamente Y a ver Me da la contractor De mierda Que no vale nada La concha A mi madre Level 70 Mi gente Level 70 Level 70 Cajita Que si la fuimos a comprar Ya vale 4 dólares Por día Nos están dando Ok En un mes Son 120 dólares Total De regalos Que están muy muy bien Habría que ver Cuanto hay que gastar Para llegar a level 70 Y Que eso tenemos En la recompensa Pero bueno Contamos con un Knife Lore Con 0,03 Más probable Una navaja Steiner De 0,2% De 120 dólares Y después tenemos Otros dos interesantes A ver Por favor Una cajita de 70 Level 70 Me podría dar Por lo menos 15 dólares Una ticket to hell No vale nada Esta 58 centavos Me dio la segunda Peor skin de la caja Caja level 80 Con un Cribson Web Una menuda bayoneta Con 0,071% Una mano guard Casi 2% Caja de 10 dólares Y medio gente 10 dólares y medio Si la fuésemos a comprar En el mercado De Skin Club En el mercado De la página Y a ver Dame una de las drops Interesante Por lo menos En 6 dólares Para arriba Pasate Pasate La PAU No Es de las peores La PAU Encima Filteste El 1,77 La segunda peor El día de hoy No estamos teniendo Nada de suerte Y vamos con la última caja Del día de hoy Caja level 90 Si la fuésemos a comprar Valdiría Casi 27 dólares Ok Tenemos un 0,8 De un carambit dore 2,200 dólares Una control panel De 30 Una orbit MK de 14 Así que Dale No seas mala Le del 90 Yo sé que Últimamente Nos están compartiendo Muy bien conmigo Las cajas diarias Pero dame algo Que yo diga Wow La verdad Si vale la pena Amigo Que chance Yo sabía que la veía A ver No diría la peor Pero bueno El día de hoy Conseguí 5 dólares Si fuera el exchange Estos 5 Los podría intercambiar Por alguna basura Literal Porque El día de hoy No saqué nada ¿Por qué me ponen Una skin de 3 Y yo con 6 5 Literal Me puedo sacar Una Una Tutfari A ver No está nada mal Pero bueno Es gratis Gracias Skin Club Para una Tutfari Gratis Pero Para la caja gratis Nos hagamos Una buena recompensa Que somos Realistas Quiero abrir Algunas cajas Que sean De un valio Entre 20 Y 25 Dólares Para ver Qué tanta diferencia Hay con la caja Gratuita Del nivel 90 Voy a abrir 4 Por ejemplo Eco Rouge V De estas Que como estamos Viendo Sinceramente Me gusta Mucho más La caja De pago Pero la verdad Que la caja Del nivel 90 Tenemos un Porcentaje Bastante Alto De un Cuchillo Demasiado Costoso Eso es Lo que le sube Valor Ojalá Printing 53 Bien 84 80 Es profit Vamos a la Factory New También Que la tenemos Acá Vamos a abrir 4 Que 4 Serían 100 Dólares Esta cajita Pasa lo mismo No tenemos Ningún Drop Bomba De 2000 Dólares Como tenemos En la caja Gratis La única 50 66 Con Instagram Está bien 143 De 100 O sea que con las cajas Obtuvimos un gran profit Se podría decir Pero con las cajas gratis No Va a volar a serie En cualquier momento Lo sé De abriendo las cajas gratis Por día Íbamos bastante bien Pero bueno Actualmente La frenamos Por el tema del viaje Y etc Estamos haciendo otro tipo De contenido Gente Recuerden que si quieren Escribirse Tienen el enlace En la descripción Los enlaces Tienen un 10% De bonus Por encima del sorteo De 520 En skin Creo que es actualmente Un sorteo bastante bueno Que queda 10 días Cuando estén viendo esto Para que finalice Así que nada Si te gustó Abriendo el like Suscribite Dejame un comentario Compartirlo con tus amigos Cuando te suscribas Activa la campanita Así YouTube te notifica Cuando suba un nuevo video Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!